Ahora es cuando seguimos trabajando por el desarrollo del departamento. La comunidad es el norte de nuestro quehacer diario. Dumar Abel Sánchez, presidente de la Asamblea Departamental, les desea a todo el departamento de Arauca una feliz Navidad y un próspero año 2018. Que la paz del Señor ilumine todos los hogares araucanos. Son los deseos de Dumar Abel Sánchez. Ahora es cuando. Antes de finalizar las sesiones ordinarias del Consejo Municipal y el último del año, el Consejo Municipal de Arauca le aprobó a la Administración Municipal el proyecto del Estatuto Tributario donde beneficiará a los comerciantes de la capital araucana. Qué bueno en esta Navidad para la Administración Municipal dar noticias positivas y sobre todo demostrar que la Administración tiene las puertas abiertas y recibe todas las solicitudes por parte de los contribuyentes y de la comunidad en general. Es así como la Cámara de Comercio en su empeño para tener unos paliativos, unas rebajas en los impuestos, ha solicitado a través de su directora, la doctora Gisela, y diversos comerciantes en particular, que le rebajáramos los impuestos en virtud de la situación económica que vivió el municipio. La Secretaría de Hacienda Municipal presentó este proyecto donde se le rebaja el 1,5% del descuento en el impuesto de industria y comercio. A través de la Secretaría de Hacienda recibimos órdenes de nuestro alcalde, Benjamín Socadehuí, y nos pusimos a la tarea y es por ello que presentamos un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal, el cual el domingo fue aprobado por mayoría, y a partir del año grabable 2017, que presentarán en el 2018, los comerciantes harán uso de una rebaja en 1,5 puntos del impuesto de industria y comercio. En ellos, pues es dejar de recibir alrededor de 370 millones de pesos, y en el cual la Administración Municipal hará unos ajustes en el presupuesto para poder atender esta necesidad de los comerciantes. También el proyecto traerá otros beneficios para los contribuyentes. Pero adicionalmente tenemos otros beneficios. Los contribuyentes nos decían a nosotros que no hacían uso de los descuentos porque en los primeros meses no tenían los certificados de retención de ICA. En ese sentido, la Administración aceptó esa sugerencia, modificó el estatuto y el descuento para industria y comercio será durante los meses de enero, febrero y marzo del 10%. Los descuentos del impuesto de industria y comercio continuarán el próximo año. Continúan los descuentos de impuesto predial, esa no sufrió modificación, solamente se actualizó los valores en VT. Es la primera vez que los comerciantes y Cámara de Comercio de Arauca se unieron para sacar adelante este proyecto en el Consejo Municipal. Este es un ejemplo de que unidos entre todos podemos sacar adelante este municipio. Los comerciantes se unieron, se hizo una socialización con ellos, varias reuniones para poder sacar este estatuto de conformidad con lo que ellos necesiten y en las condiciones y sobre todo hasta donde la Administración Municipal podía hacerlo. Ellos pedían incluso un descuento del 50% de las tarifas. Nosotros no podemos ser responsables de dejar ese municipio en situaciones donde la política fiscal se ve afectada. En ese sentido, los cálculos nos permitieron solamente aceptar el 1.5% y con el compromiso de que en el próximo año 2018 volveríamos a sentarnos y revisaríamos si la situación económica del municipio continúa. Los descuentos se realizarán a partir del 1 de enero del año 2018.